Sí, efectivamente, una de las patas, uno de los testimonios que faltan es precisamente el testimonio de la interventora de la Dirección del Registro Civil de la provincia, la doctora Laura Echení, que está con nosotros. En primer término, un gusto, buen día y gracias por recibir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, en primer término, hemos visto recién escenas de mucha congoja entre empleados de la Dirección del Registro Civil, por cuanto conocen sorpresivamente a último momento de esta intervención y conocen también del traslado de empleados que estaban realmente, en algunos casos, desencajados por esta noticia que recibieron anoche bien tarde. Como interventora, ¿cuál es el primer paso que va a dar? Bueno, inmediatamente constituirme, me he demorado estos minutos nada más que para gentilmente recibirlos, me voy ya para el Registro Civil para dar calma y tranquilidad al grueso de los empleados trabajadores y honestos que trabajan con nosotros y poner a disposición de la justicia interviniente y de la investigación administrativa interna que ha dispuesto el Ministro de todo lo que haga falta para conducir a una sola conclusión que es la verdad de lo que ha pasado. Bien, de todas maneras, doctor Echenique, nos manifestaban algunos empleados que dentro de la lista de los 11 que han sido trasladados, tengo entendido, CENAF, usted me confirmará si esto es así, que hay gente inocente que no han tenido nada que ver con este tipo de maniobras y ellos al ser trasladados ya se supone que tienen o pesa sobre ellos una sospecha. No, 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 a ver, pongamos claras las cosas, hay una investigación administrativa dispuesta y ordenada y lo único que se ha hecho es cambiar desde el lugar de trabajo, nadie va a resentir su condición de trabajo y contractual en tanto y en cuanto una conclusión de la investigación administrativa, obviamente una orden judicial en tal sentido que cambie la situación de cada uno así lo disponga. Hoy solamente por una cuestión precautoria y de resguardo y de poder trabajar tranquila la intervención vamos a separar preventivamente de la toma de trámites exclusivamente de DNI de pasaporte que es el área que tiene algún tipo de implicancia o podría así tenerla. ¿Cuándo conoció usted o cuándo conoció este ministerio de esas irregularidades? Porque tenemos entendido que recibieron un sobre con una comunicación de nación. Efectivamente a fines del año pasado, los últimos días, en esos días de recesos administrativos, recibimos una comunicación de nación desde el registro nacional de las personas donde nos imponen y nos informan de nueve casos que se habrían o podrían haberse producido en Córdoba, en los registros civiles provinciales y de la municipalidad, en donde podría eventualmente haberse producido una situación de delito como usurpación de identidad con posibilidad de connivencia de alguno de los agentes participantes en la captura o toma de los trámites. Eso da origen a que el ministerio se presente inmediatamente ante la fiscalía actuante, que es la fiscalía federal número 2, acordado del doctor Vidal Lascano. Hemos colaborado desde ese momento hasta la fecha en toda la información que el fiscal nos ha solicitado y obviamente acto seguido a la constitución en la fiscalía interviniente, iniciamos una investigación interna administrativa para deslindar las responsabilidades y para que el buen nombre y honor de todos los honestos y de todos los empleados correctos y fieles quede a salvo. ¿Qué han podido determinar en ese sumario o en esa revisión administrativa que ustedes han realizado? ¿Cuáles son las irregularidades que se han detectado? No, nosotros hoy hemos iniciado el proceso de investigación interna sobre las bases de lo informado por el registro nacional y de conformidad a lo que la fiscalía interviniente está actuando. Conclusiones, por ahora nada, la medida es meramente preventiva y precautoria. De todas maneras, ustedes pudieron observar en base a esa auditoría que realizó Nación, que había datos cruzados, por ejemplo, una misma huella dactilar que obedeció, respondía a varios documentos. El área que está investigando lo administrativo, la conducta de los empleados, no está a mi cargo, es una oficina de legales. La investigación administrativa ha sido dispuesta por el señor fiscal de Estado de la provincia. Colaboramos desde el ministerio con un instructor que la lleva adelante. No tengo información ni hay ningún antecedente en este momento para aportar. Vamos a esperar unos días, que se trabaje con seriedad. Vamos a trabajar con mucha calma y con profundo respeto por el trabajo que el registro civil de la provincia viene realizando y de tantos empleados buenos, honestos y colaboradores en el servicio público que realizan todos los días en Córdoba. Doctor Echenique, nos han manifestado algunos empleados preocupados que estas irregularidades se venían observando en algunos integrantes del personal de esa dirección y señalaban que varios empleados presentaron y elevaron notas oportunamente a las autoridades pertinentes, haciéndoles conocer que había cosas que se estaban realizando mal o que eran irregularidades y que jamás se prestó atención esas denuncias por escrito. Yo no tengo conocimiento de ninguna, si la información que usted tiene voy a relevar eso y le prometo inmediatamente informarle si ha habido alguna comunicación. A nosotros, aquí a la sede central, no nos ha llegado absolutamente ni siquiera una queja. Bien. Lo último. Como abogada especialista en Derecho, imaginemos que debe considerar o calificar como grave esta situación en donde una repartición encargada del otorgamiento de documentos, de DNI, de pasaportes, incurra en este tipo de anomalías y sobre todo cuando estamos hablando de lo que significa sustraer un identismo. No le voy a negar que el hecho es delicado. Son nueve hechos, son nueve casos que Nación ha informado. No tenemos registro en años anteriores de que esto haya ocurrido. Quiero decirles a todos que el registro civil toma un promedio de 200 trámites diarios aproximadamente, lo que hace una significativa toma de trámites mensuales. No vamos a descartar la importancia que tienen estos nueve casos, pero vamos a trabajar con mucha cautela y con mucha seriedad hasta llegar a las últimas conclusiones, que es la única instrucción que el ministro en lo personal me ha impartido, llegar al hueso, llegar a las últimas conclusiones en este proceso. Bien, lo último. Estos nueve casos que ha informado Nación han sido el resultado de una auditoría que se había realizado en otras direcciones de registro civil. Por caso, se ha conocido que en otras dos de Buenos Aires también ha habido irregularidades. ¿Creen ustedes que en una de esas saltaron a la luz estas nueve y puede haber más todavía? Desconocemos. Hoy sería completamente irresponsable si yo adelantara una opinión en ese sentido. No, no conocemos. Bien, ya se dirige hacia la dirección. Me estoy yendo para allá. Bueno, le agradecemos por estos minutos. Ha sido muy amable. Un gusto, ¿eh? Gracias, adiós. La doctora Laura Echeni, que es la interventora de la Dirección Provincial del Registro Civil, quien ya se dirige precisamente hacia esa repartición, ha dicho que va a tomar contacto con los empleados para informar el trabajo que se va a realizar para tratar de llegar al hueso respecto a esto que ha informado la Dirección Nacional. Anomalías, por el momento, en nueve documentos, en nueve DNI, con sospecha de sustracción de identificación de personas.